Ahora, ahora, Noticias de la Ciudad. Noticias de la Ciudad. La Municipalidad lanza un plan para reforestar más de 25.000 árboles de la ciudad. El director de Espacios Verdes, Francisco Ferrón, explicó que, a pedido del Intendente, Sergio Tamayo, están trabajando en un ambicioso programa de erradicación de más de 25.000 paraísos que hace años fueron afectados por un hongo y se están cayendo en distintos puntos de la ciudad, por lo que serán reemplazados en este programa de reforestación incluido en el Presupuesto 2021. Hace unos meses atrás, acerca de lo que sería el Presupuesto 2021, se hizo la presentación del proyecto de erradicación y reforestación del arbolado público de la ciudad de San Luis. Logramos dar con una especie de censo de arbolado y nos encontramos con que la ciudad de San Luis cuenta con unos 25.000 a 27.000 árboles, en la mayoría paraísos, que han sido afectados por un hongo, que esto fue hace más de 15 o 20 años, que los ha ido matando. Esos son todos los árboles que están cayendo y que quedan totalmente secos o plantados secos, pero bueno, que con el viento, con las tormentas, se generan las caídas y demás. Es una situación totalmente irreversible. Entonces, lo que hicimos fue presentar un proyecto en el cual queremos hacer un relevamiento, pretendemos hacer un conteo y la situación actual de cada árbol de la ciudad de San Luis. Para esto hace falta, por supuesto, muchísima gente, capacitaciones y demás. Con el relevamiento se pueden tomar las acciones pertinentes para lograr hacer esta erradicación exacta, correcta y la reforestación de los mismos. Solicitan a los vecinos separar residuos en su casa. A partir de este domingo, la municipalidad pone en marcha esta nueva campaña ambiental, que consiste en que cada vecino saque los residuos de manera diferenciada. Los martes y jueves, los residuos secos, como cartón, papel, latas y telas. Y los domingos, lunes, miércoles y viernes, los residuos húmedos, como los restos de comida, envases sucios y pañales. La subsecretaria de Control Ambiental Municipal, Eliana Yorda, explicó que la recolección continúa en los horarios habituales y con la misma metodología, por lo que la medida apunta principalmente al compromiso de cada vecino. Los días martes y jueves se va a estar recolectando de la misma manera que se recolecta la basura orgánica el resto de los días. Los residuos domiciliarios, pero en el centro de exposición final va a tener una gestión por separado, un procesamiento por separado. Recordemos que se producen o se generan 300 toneladas por día de basura, de las cuales la planta reciclada que pusimos en valor desde enero, procesa 80 toneladas por hora. Entonces el proceso de los residuos se hace, digamos, enorme si viene todo junto. O sea, lo importante es que martes y jueves se saque por separado todo lo que es seco y reciclable, cartón, vidrio, papel. Yo lo separo, lo dejo en un costado y martes y jueves lo saco y el recolector pasa a buscarlo de la misma manera que lunes, miércoles, viernes y domingo me busca lo orgánico. Es decir, resto de comida, pañuelos descartables usados, pañales. Va con lo orgánico. El presupuesto 2021 de la municipalidad es equilibrado. Así lo definió el presidente de la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante, Lautaro Ojeda, quien destacó el diálogo con el equipo económico de la municipalidad de San Luis. Bueno, desde que ingresó el presupuesto 2021 junto a la tarifaria, el viernes que pasó nos reunimos en forma virtual, online, con funcionarios del Poder Ejecutivo Municipal. Ha habido una buena predisposición desde el Ejecutivo en brindar las explicaciones. También nosotros le manifestamos que seguramente podía haber alguna posibilidad desde que el Consejo impulsemos algunas modificaciones. Es un presupuesto equilibrado. Esto quiere decir que sus ingresos son iguales a los gastos, lo que tienen protectado, ¿verdad? Y bueno, por lo que manifestaron en la reunión, hay una fuerte incidencia en lo que es los servicios, sobre todo trabajar en lo que es modernización, todo lo que es actualización. Las cuestiones digitales del municipio también van a ser un fuerte trabajo. El Centro Cultural José Lavía con proyección nacional. El programa cultural del gobierno de San Luis eligió el Centro Cultural José Lavía para grabar videos que formarán parte del Programa Nacional Músicos Esenciales. Este domingo estuvieron grabando los integrantes de la Escuela de Guitarra Martín Jiménez, según señaló la directora de Cultura de la Municipalidad, María Sol Romero. Para más información, visita sanluislaciudad.gov.ar